Hola a todos, estamos en las instalaciones del Instituto Culinar del Coronado y estoy con un nuevo chef que nunca trabajó con él, pero es para mí un placer recibir a Rodrigo Recedis. ¿Cómo estás Rodrigo? Un placer, un placer estar aquí con ustedes. Qué gusto, ¿verdad? Y bueno, vas a preparar una deliciosa receta, fácil de hacer. Claro, muy sencilla y muy deliciosa, se puede dar inclusive como una botanita para los niños y les va a gustar, es muy muy sencilla en realidad. Me encanta la idea, ¿qué necesitamos? Bien, vamos a ocupar un poquito de pollo, en este caso vamos a manejar lo que es un muslito de pollo, pero se puede utilizar cualquiera. A mí la pechuga me parece muy seca. Sí, es demasiado seca, igual la grasita del muslito pues nos ayuda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro pollo y vamos a retirar el hueso, que es lo primero que vamos a hacer. ¿Para qué? Vamos a retirar también las nervaduras o la cantidad de grasa que pueda tener nuestro muslito. Bien, lo único que vamos a hacer es cortarlo en pequeños trozos. Muy bien, ajá. ¿Ve? Para que del trozo que nosotros cortemos nuestro muslo van a ser las bolitas que nos van a salir de pollo. Muy bien. ¿Ve? Además hay que cortar las pequeñas para que no tarden demasiado tiempo en cocinarse, esto nos va a ayudar mucho. Muy bien, qué bueno que lo dices así. Ya que tenemos todas nuestras bolitas, vamos a, lo que sigue a continuación es preparar nuestra salsita. Ok, muy bien. Nuestra salsa es muy muy sencilla, únicamente manes y mayudas. Ok. Hay que colocar un poquito de fécula. Fécula, fécula de maíz. Ajá. Muy bien. Vamos a integrar agua, por favor. Agua. Ya que se hayan mezclado bien todos nuestros ingredientes, vamos a colocar un pequeño chile. ¿Chile así? Cualquier chile puede ser, dependiendo del picor que nosotros queramos. En este caso, pues vamos a utilizar un chile que no pica demasiado. Muy bien. Nada más vamos a hacer una pequeña incisión y así tal cual lo vamos a colocar. Muy bien. Igual, vamos a integrar un limón. Nuestro limón lo que va a hacer es que la acidez que tiene va a clarificar nuestra salsa. Muy bien. Únicamente hay que integrarlo con unos pequeños orificios, nada más uno o dos orificios. Muy bien. También vamos a darle un toque aromático con un poquito de jengibre. Vamos a cortar unos pequeños trocitos de jengibre. No necesitamos mucho, el jengibre es muy muy aromático. Entonces, lo vamos a integrar todo y para darle un toque llamativo y generalmente lo que hacen. Con razón, yo siempre le hablo rojita la salsa. Ok. Vamos a utilizar únicamente una gotita de colorante naranja, únicamente una gota y, Mane, por favor. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar perfectamente todos nuestros ingredientes. Ok. Si usted está oyendo algún ruido por allá atrás, que se oiga que atrás están platicando. Sí, estamos en las instalaciones del Instituto Culinario en el Platel Bel Inglis, donde podemos ver allá en la parte atrás a todos los estudiantes cómo están trabajando. Y eso es lo que más me gustó de todo, que los estudiantes siempre están, después de su clase, de estar sentaditos, tomando una lección, vienen y practican todo lo que aprendieron el día de hoy. ¿Es así? Claro que sí, Mane. Generalmente así es como se trabaja en el Instituto. Muy bien. ¿Y aquí ya estamos? Bien. Ya tenemos nuestra mezcla. Listo. Perfectamente todos los elementos integrados. Ok. Y en este punto, Itzia nos va a hacer el favor de llevarlo a fuego. Itzia, gracias. Lo vamos a dejar aproximadamente entre unos 15, 20 minutitos, que hierva un poco, que reduzca la mezcla. Ok. No se espanten por el color que tiene, es un color blanquiesco. Conforme pase el tiempo en la ebullición, se va a hacer más cristalino. Ok, perfecto. No pasa nada. Vean todos los tips que está dando Rodrigo. Mientras la salsita se está cocinando, lo que vamos a hacer ahora es nuestro tempura, nuestra tempura. ¿Cómo lo vamos a elaborar? En nuestro bowl, en nuestro recipiente, tenemos harina de trigo y tenemos harina de arroz. Harina de arroz. Partes iguales. Ok. Aquí va a quedar mi cámara, que está acá. Partes iguales. Muy bien. Y vamos a integrar un poquito de agua mineral. Agua mineral. Es lo único que lleva nuestra mezcla. Ah, qué bueno que soy yo. Para que vean que aquí estamos cocinando de verdad con ingredientes de primera como siempre. Vamos a integrar poco a poco. ¿Hasta qué momento vamos a integrar agüita? Vamos a introducir uno de nuestros dedos y cuando se forme una pequeña película de la mezcla, quiere decir que nuestra mezcla está lista. Ay, qué buen tip. Le voy a tomar esto, voy a atravesarme, lo voy a poner acá. Vamos a ir removiendo, poco a poquito. No se espanten si sale mucha burbuja, es algo normal. Qué bueno que lo dices, porque son los pequeños, porque de repente las personas, que ya me echaron, me echaron a perder, estoy viendo burbujas, cualquier cosa. Y le estás diciendo tú exactamente lo que está pasando, lo que estamos viendo. Sí, poco a poco se va a ir integrando nuestra mezcla. Va a llegar un punto en donde ya toda nuestra mezcla va a estar perfectamente homogénea. Muy bien. Y en ese punto, un tip súper importante para nuestro tempura, hay que integrar un hielo. Un hielo. Perfecto, sí, un hielo, porque esto lo vamos a llevar a fritura profunda, se le llama, que es sumergir totalmente nuestro producto en aceite o materia grasa. Entonces, lo que va a hacer nuestro hielo en nuestra mezcla es hacer una diferencia de temperaturas. Por consiguiente, en el momento en el que yo integre mi bolita de pollo a lo caliente de lo frío, se va a hacer una costra mega crocante. Y eso le va a dar muy buena textura. Qué bueno, que esos son los pequeños tips que uno como chef, así que ya lo sabe señora, grandes chefs como mi querido Rodrigo están aquí dando instrucciones, dándoselo, son los instructores de esta escuela maravillosa que es Coronado, la verdad, aquí, con grandes planteles que tenemos en Gustavo Vaz, en la Mario Colín, aquí en Gardena Número 1. Exacto, mamá. Y aparte los banquetes, que me encanta decir esto, de verdad, los chavitos, o los chicos, o las chicas, van de repente a practicar en los grandes banquetes que tiene Coronado. Y nosotros queremos decir que todo el mes que resta de septiembre las inscripciones son gratis, aunque a lo mejor ya empezamos clases, pero no importa, no pasa nada, lo estamos recibiendo con todo el cariño. Ahí están apareciendo los datos del Instituto Coronado, ahí están los datos del teléfono, ahí está la página, llame en este momento. Vaya usted al tour que hacen todos los sábados para conocer todos los planteles. Entonces, conózcalos, de verdad, usted con su hijo, con su hija, llévelos. ¿No está así, Rodrigo? Claro que sí, Manny. Bien, lo que hice a continuación nada más es integrar el pollo dentro de nuestra mezcla, como les dije, únicamente hay que meter un pequeño dedito. Si ya se me forma una película en la parte superior, mi mezcla está lista. Ok, espérate. En este momento, ya, se lo voy a pasar a Itzia que nos va a hacer el favor de freírlo en fritura profunda. Gracias, Itzia. Cuando nosotros sacamos nuestro pollito de la fritura profunda, vamos a obtener esto. Ah, ok, perfecto. Ya son las bolitas de pollo, perfectamente bien elaboradas. Están parísimas para los chavitos, ¿no? Exacto, sí, son muy similares a productos de comida rápida y son muy, muy ricos. Me encanta la idea, me encanta. Bien. Lo que vamos a hacer, ya en este punto, es únicamente colocarlos poco a poco en un traste, en un sartén. Muy bien. Y se puede colocar un poquito de salsa por un lado, o en este caso, se le coloca un poquito de la salsa que aquí Itzia nos hizo el favor de cocinarlo, a la cual le colocamos unos pequeños trocitos de piña en la parte superior. Ok. Únicamente. ¿A qué hora le vamos a poner la piña? Se baña. La piña preferentemente hay que ponerla ya que lo retiramos del fuego. Ah, muy bien, es importantísimo porque yo tenía la duda. Ya que lo retiramos del fuego, después de unos 20 minutos de cocción, agregamos la piña en trocitos, así como está. Pues se ve delicioso y lo mejor de todo es que yo voy a tener la gran oportunidad de disfrutarlo. Y que yo, Rodrigo, como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. No, un placer, man, estar con ustedes. Y ustedes ya lo saben, llamen ya en este momento a las instalaciones del Instituto Curio Nacional, ahí está la página, ahí están los teléfonos, llame ya porque vale la pena. Inscripciones, lápiz, todo el mes de septiembre. Gracias, Rodrigo. Un placer. Esto es Cocinemos Juntos, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!